Para instalar una computadora de escritorio necesitamos un gabinete, un monitor, parlantes, teclados, mouse, necesitamos un cable de alimentación de energía, necesitamos un cable VGA, necesitamos también otro cable de alimentación de energía. Ahora vamos a instalarlo, vamos a instalar el cable de energía del gabinete al puerto de gabinete. Ahora vamos a instalar el USB de los parlantes al puerto de USB a la salida de audio conectado a este puerto. Ahora vamos a instalar el cable del VGA al monitor y al gabinete. Tenemos que enroscarlo para que quede bien. Ahora vamos a conectar al monitor el otro cable del VGA. Gracias. 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 Vamos a conectar el mouse y el teclado al puerto de USB también. que en esta ocasión no tenemos para conectar al PS2. que están acá. Bueno, esto nos está faltando el cable de alimentación de energía. que va acá lo vamos a instalar a la fuente de energía, lo vamos a instalar el otro cable de alimentación de energía, la fuente de alimentación de energía. Ahí prendemos la fuente de energía y ponemos en funcionamiento nuestra máquina de escritorio. Vamos a conectar al puerto de energía. ¡Gracias!